Música Son tantos recuerdos que invaden mi mente Son mis días grises ya que solo de mi depende He pasado por mil barreras, nunca dejaré esta carrera En realidad es mi vida entera Son muchas razones por la consigo errar Son mis expresiones por las que yo me pongo a cantar No es que pierda el tiempo escribiendo canciones Son las palabras que salen de los corazones Muchas canciones me hablan con la verdad Mientras el rap habla con la pura realidad No se que paso pero mi vida cambió El otro yo desapareció O entonces cuando el MC Riga mi vida reemplazo Ser un rapero no es por la intención de ganar dinero Mi intención me reconoce que el mundo si tiene talento Se que algunos no escuchan el rap Pero eso no me importa, me vale lo que piensen los demás Ser un rapero de corazón hasta la muerte No somos delincuentes, somos mensajeros Que hablamos del mundo entero Hablando de la realidad, lo que está el mundo llegando a pasar Sigo dando un rapero de corazón hasta la muerte No somos delincuentes, somos mensajeros Que hablamos del mundo entero Hablando de la realidad, lo que está llegando al mundo a pasar Sigo dando un paso al frente, yo nací para esto y nunca me avergüenzo El micrófono en mi mano es como mi mejor hermano Mi intención es sacar el rap hacia adelante Y tal vez sea un príncipe Si que hace dos mil veces mi voz no sea como un mejor cantante No necesito inhalar droga Solo escuchando el rap Las vocales en mi cabeza se ponen a rimar No ser un rapero de corazón hasta la muerte No somos delincuentes, somos mensajeros Que hablamos del mundo entero Hablando de la realidad, lo que está el mundo pasando a llegar Ser un rapero de corazón hasta la muerte No somos delincuentes, somos mensajeros Que hablamos del mundo entero Hablando de la realidad, lo que está el mundo llegando a pasar Sigo con pasos, sigo en pedazos Sigo viendo lo que da al mundo Va haciendo sonar